Daniel Reyes Daniel Reyes es un pitcher de buen comando en su pitcher Tiene un brazo fuerte, un brazo fuerte que va en desarrollo Un cambio efectivo, un slider rápido Y una curva que se muestra como lo mejor de su repertorio Es un atleta muy disciplinado y entregado a su trabajo Estas cualidades lo van a hacer merecedor de muchos logros En su carrera de puertino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!